Hola que tal chicos y chicas, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del horario que ustedes me estén viendo en este momento Bienvenidos una vez más a su canal Resplay y hoy les he traído el nuevo agente de Valorant llamado Yoru Con todas sus habilidades, sus características para que ustedes puedan conocer el nuevo agente de Valorant Así que guachos y guachas chicos y chicas, sin nada más que decir, vamos a mostrarle a Yoru, el nuevo agente de Valorant Muy bien chicos y chicas, aquí estamos, les voy a mostrar un video que está en la página oficial de Valorant En el cual se muestra el nuevo agente llamado Yoru con sus diferentes poderes y diferentes características Como ustedes pueden apreciar aquí, acá ustedes tienen las diferentes características y poderes que este personaje posee En este caso, este primer poder sería un orbe, ahora ustedes lo van a ver, es un orbe que lanza, que lo que simula son pasos Lo que va a hacer que los enemigos escuchen, es como si uno estuviese caminando por la zona Pero realmente es el poder de este nuevo agente llamado Yoru Al lanzarlo, lanza un orbe que simula pasos de ese agente para poder distraer a los enemigos El cual está muy pero muy bueno Después tenemos aquí una especie de cegadora, que lo que hace es lanzar una especie de bola, como si fuera Fénix Pero en este caso lo que va a hacer es rebotar, si esta esfera rebota en cualquier superficie va a permitir que esta cegadora se active Si el orbe, si esta esfera no rebota en ninguna superficie no va a hacer absolutamente nada Necesita rebotar, necesita pegar en alguna superficie, cualquiera sea, para poder activarse esta habilidad y poder cegar a los enemigos Después tenemos esta orbe especial, que lo que va a hacer es lo siguiente Ustedes pueden lanzarla, y la orbe va a ir avanzando por supuesto en la dirección que ustedes la lancen Si ustedes van en otra dirección y activan esta habilidad, automáticamente ustedes van a aparecer donde ese orbe esté Si ustedes lanzan el orbe hacia adelante y ustedes van hacia la izquierda En algún momento ustedes activan la habilidad y ustedes van a aparecer donde esté el orbe En la dirección que el orbe esté, sino también lo que ustedes pueden hacer es dejarlo estático, dejarlo quieto En la ubicación en la cual ustedes quieren aparecer, como por ejemplo el omen Hace el, coloca la sombra y aparece en determinada posición De la misma manera ustedes pueden hacer con esta nueva habilidad de Yoru Después, la ulti, esta famosa máscara que estuvimos viendo durante mucho tiempo Que les estuve mostrando también, es una especie de máscara de samurai Que lo que hace es darle la habilidad a este personaje, siendo su ulti De ser invulnerable y ser invisible para sus enemigos Claro está, durante un periodo de tiempo Cuando él se coloca la máscara, lo que hace es ser invisible para los enemigos Por supuesto los puede atacar Y a la vez se hace invulnerable a los ataques de los enemigos Es una especie de ulti como si fuese la de reina En este caso la cual le permite también ser, por periodos de tiempo ser invisible Eso está muy pero muy bueno Así que, sin nada más chicos, les voy a mostrar acá las habilidades de Yoru Vamos a verlo Está muy pero muy bueno, de verdad Vamos a subir esto un poquito Y vamos a ver qué pasa Ahí tenemos, como ustedes pueden ver a Yoru El nuevo personaje y agente de Valorant Ahí está la simulación de pasos que les estaba comentando antes Ese orbe que va y simula Pasos, hasta lo eficiente es que puede entrar dentro del portal Está muy pero muy bueno Ustedes pueden dejarlo en alguna posición y activarlo Como ustedes pudieron ver Y él va a estar simulando pasos Ahí tenemos la cegadora Como les había dicho Necesita rebotar en una superficie para activarse Dado que si ustedes lo lanzan como ahora Y no rebota en ninguna superficie No se va a activar Este es el hilo Como se le llama Como ustedes pueden ver Él lanza el orbe Él va en otra dirección Él va en otra dirección Y cuando activa la habilidad Va a aparecer donde está el orbe en ese momento El orbe pasó el portal Como ustedes pudieron ver Y él fue exactamente en esa posición Está muy bueno Si no lo van a dejar estático Como él está haciendo ahí Y cuando se desactivan Van a aparecer en esa misma ubicación Está muy bueno Digamos que es un agente Una mezcla De lo que ya hay ¿No? Y ahí tenemos la ulti La máscara se coloca Y el personaje es invisible Y vulnerable Para los enemigos Está muy muy bueno Está muy bueno Está muy bueno gente Déjenme Por favor Chicos y chicas Vamos a modificar esto acá Un cachetengen Un cachetito Espérame Cachito Muy bien Guachos y guachas Chicos y chicas Déjenme saber acá En los comentarios Qué les parece Este nuevo personaje Del Valorant Llamado Yoru Estas habilidades Que él posee La ulti Todas las características Que él tiene Que si ven Como les había dicho Son muy similares A algunas Que ya existen En el Valorant Yo creo que son También diferentes Por las características Que posee Así que Guachos y guachas Chicos y chicas Déjenmelo saber Acá en la caja De comentarios Díganme Qué les parece Estas habilidades Qué les parece Este nuevo personaje Del Valorant Y sin nada más Que decirles Guachos y guachas Espero que les haya gustado El video No olviden de suscribirse Al canal No olviden de activar La campanita Para que YouTube Les avise De todos los videos Que estoy subiendo Al canal Y por supuesto Debajo les voy a dejar Todas mis redes sociales Para que me puedan seguir Sin ningún tipo de problema Y también les voy a dejar El link Para que puedan descargarse El Valorant Si todavía no lo tienen Y mi usuario En el Valorant Para que ustedes Me puedan agregar Y así podamos jugar partidas Sin ningún problema Gente linda Les mando un abrazo grande Un beso grande Los quiero mucho Feliz año Para los que no me vieron En estos días En los que estuve saludando Les mando un beso grande Y nos vemos En el próximo papá Chao chao Cuídense